qué tan grave es que los eliminen de facebook los han eliminado de facebook eso duele si me ha eliminado depende de quién te elimine pero pero en general si da como curiosidad como pero uno debería llegar la notificación del facebook diciéndole como este te eliminó así porque es que a mí me da rabia el no saber cuándo me eliminaron o sea como que uno ir a mirar y como que qué pasó y uno empieza como a cuestionarse y evaluarse que hice que pudo haber ocasionado yo voy a contar si yo ya hacía cagadas porque una más sobresaliente que lo voy a contar mi caso mi caso es hay un comediante no pero con nombres con hay un comediante hay un comediante cubano en la ciudad de medellín que un día me escribió y me dijo hacer vas a venir a un taller que estoy dando y me dijo el día yo compadre ese día no puedo y me responde yo creí que tú eres más sencillo que y me eliminó de facebook a mí me gusta el tono que le imprimen y me eliminó de facebook no pensar gravísima eliminar de facebook eso me encanta y me eliminó de facebook por ello no sé hacer antes de eliminar yo creo que no no ni siquiera yo no sabía que me había eliminado una vez hablamos de él y yo dije ve le voy a mandar un mensaje a quien a nadie porque me había eliminado de facebook pero te bloqueo como hay que a nadie nunca lo encontraste a marica ya porque yo busqué en mis amigos no lo busqué las conversaciones que tenía y ya no aparecía entonces fue que me eliminó me lo imaginé con una lágrima mis amigos y ya no están mis amigos de bien de pianito y no están los amigos ya no es i